estamos aquí en bueno acá está el blog comiéndose miren qué rico pero con con la teto aquí también tengo y voy a disfrutar de este rico vamos a ver cómo le caigo aquí andamos en méxico disfrutando de un botón mira cómo se prepara en méxico aquí nos encontramos miren esta gran salchicha que voy a comer mira y este toda la boca embarrada con mayonesa y con mil cosas espere miren esta gran salchicha anda wow mira esto que es más rico y aquí almorzando con un hot dog estamos almorzando un jordó y una pecha que también tenemos aquí una pecha que es lo que lleva el voto usted y ha vendido alguna vez nosotros nos gusta la salchicha pero con pan no te llevas de medio pan de clase boca más grande y tú no quisiste comer de toda manera de abrir la boca para que no se me caiga que la paridad siempre cada vez compramos algo siempre joder ya no queremos el tipo no quiere y no tiene barrio pero entonces mira a mí pues vamos a hacerle a mi pan hoy la teto se va a comer todas las salchichas vamos a ver cómo se come la salchicha vamos a ver cómo abre la boca vamos a ver la teto comiendo choripán sin pan vamos a ver a la muchacha que cocina bien le decimos tienes que tener cuidado ya te predice por qué porque la muestra por la cocina quien dice que si cocina rico todo ya tú sabes cocina rico todo lo demás solo mira estas salchichas miren estas son las que esta es una de las que se comió la teto miren y aquí las está vigiando ya vi que va a querer otras salchichas sin pan una salchicha sin pan te la vamos a pagar yo una que te voy a pagar una salchicha para que te la camas así sin pan sin pan va démosle, démosle pues démosle una sin pan cuánto vale la salchicha sin pan sin pan, sin pan sin pan no, sin pan no 50 vale, te lo vas a comer mi gente, está divino ¿por qué? esto está divino, lo único que... vamos a hacer un show, tráelos pues, compralos lo único que pica mucho, tiene picante solo una salchicha, démosle pues vamos a vacilar no voy a pesar que estoy quitamos la teto comiéndose todo el pan a mi la salchicha me encanta yo veo una salchicha y me vuelvo como que loca eso ya vamos a ver aquí ahorita están preparando la salchicha de juancito blow la que se va a comer porque estos señores están haciendo una apuesta conmigo ellos dicen de que si yo no me como esta salchicha me van a dar 100 dólares así es que yo lo voy a hacer quien dijo que me va a dar 100 dólares porque yo también me la puedo comer pero no solo te la vas a comer no te la vas a comer por pedazos por pedazos si vos no te la vas a comer por 100 dólares vamos a ver 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 como lo disfruta como la garra está totalmente está muy caliente muy caliente calientita mira no me la muevan yo soy suena yo la voy a limpiar porque estás pudiendo limpia esto que le he quedado allí si mire de un lado usted dice que se va a comer las chichas en principio lo que yo queremos manten porque nunca la meto vaya mire señores miren este animal esto lo han pagado porque creen que miren miren no creo que si no digo mordida de otra gala mordida y chupada es un huevo está caliente tienes que chupar el pedacito último chupalo chupadito hacerlo está caliente este gosito si es con melón es que a él le gusta fría si es con melón este gosito riquísima está caliente está bueno para un concurso ya gané 100 dólares quién me lo paga quién me va a pagar los 100 dólares vamos a ver gracias gracias otros hachichas quién me va a dar quién me va a dar otras hachichas gracias así que le gané le gané a 100 dólares así que ya voy a empezar a cobrar los 100 dólares porque me dijeron que me iban a regalar 100 dólares por comer una salchicha pero es que tenía que ser tragada de un solo no se importa tenía que haber chupado la salchicha viejo era chupada no no mordida chupada chupada está muy caliente ahora las tetos que la chupen no 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 tranquilo que yo yo no la muerdo ahora las tetos que la chupen bueno mi gente nos hemos comido todo una rica salchicha de verdad muy rica para mí tenía mucho picante picaba bastante para mí de verdad que estaba bastante picante pero la fechicha estaba muy rica así que nada aquí estamos